Esta tarde tengo más confianza que ayer Mis compañeros son de Linares Esta tarde confío más que ayer Mi compare es el simple del depo Cabros, confíen porque tenemos al pasta atrás Nada nos pasará, nos pasará Cubriendo baranda, cubriendo larga Cubriéndome, lo mejor que podemos tener Es el pasta cubriéndote Es el pasta cubriéndome Cubriéndome, cubriéndome Con AWP Con AWP Cabros, confíen que tenemos al pasta atrás Nada con él, no pasará Gracias, gracias Polt Aaaaaaay ¿Ingeniaron a ver cuando me maté a esta nona? Callado y por la **** Ese no ¡P***! Ya me dejo esto, ¿verdad? No, mate La taja se Mate a uno si, mate a uno ¡Vamos! 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 ¡Chao! ¡Este p***o! ¡No tiene que ir! ¡Este p***o! ¡No tiene que ir! ¡No tiene que ir! ¡Ese p***o está f***able! ¡Se canta el helicóptero! ¡Ey! ¡Papido! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡En baranda hay kit! ¡Puedes rebotar un kit! ¡Pues no lo voy a buscar ya! ¡Pues 400 pesos! ¡Jajaja! ¡Yo le pedí hermano! ¡Le pedí a otro! ¡Le pedí a otro! ¡Jajaja! 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 ¡No sé qué mierda pasó! ¡Jajaja! 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 ¡Me da flash! ¡Me está mirando a mí! ¡Ecochino c***o! ¡Jajaja! ¡Yo pensé que te quería f***ar! ¡Se fue ella! ¡Ahí está rápido! ¡Jajaja! ¿Y por qué no me mató? Me quería matar al otro? ¡Jajajaja! ¡Casi f***o! ¡Jajaja! 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 ¡Mira! Un 80- новañść ¿Lo viste? ¿Tú guardaron o no? Sí, lo vi todo ¡Mamá! 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 Hay uno larga No se mató a la bregueta ¡No te escucho tan abajo! ¡Nooo! ¡Mamá! 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 ¡Usted si se la revive! ¡Coyema! ¡Mamá! Que tóxico este huel Se fueron por oscuro bajo, según yo Buena flash, bueno Uh, cayero Uuuuuu 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 Hay 8 mas Pero, como no le pego nada A ti Uuuuuu Uuuuuu Y ahora tiene una testa Ahí viene La mofork dijo a 7-0 Oye, ojito, pero mete una de acá No No puedo solucionar todos sus problemas económicos, cayero Uno me dio Pero va a apuntarme eso ¡HOLA! Mata, 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 mata Me ha llegado Oye ¿Es que es útil? Y un día me voy a pegar un tiro con el contero Cheto El tamaño ya no formó a pulsar eso se surtió No sé que es útil Si la juventud, no se le puede decir nada No toman a mal Una generación de cristal, ¿qué le dice? Estoy en 5, cabrón Apoyen, fondo, fondo Fondo, fondo, fondo Fondo, fondo, bro Me procedí, p*** Lo mataste, no ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, me mató Ah, me pasa a fondo ¿Por qué yo estaba en una arma? ¿Cómo volaste, c***o? malambra no 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 ya ya por o no no hay toma bomba 12 Allá Ahí viene ¿Cómo me ha caído? ¿Cómo me ha caído? Tira en el tiempo, hermano Tira lo que sigue, tira que seguí, ¿no? ¡Sale, sale verde! ¡Sale! ¡Oye, está en el agua! ¡Puta! ¡No, va! ¡Te la cagaste! ¡La cagaste! ¡Para la barra! Ya... ¡Atrace! ¡Azul y pala! 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 ¡Grafiti, auto! ¡Grafiti, último! ¡Azul y pala! 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 ¡Ya! ¡Azul y pala! ¡Ya, juguéle! ¡Tení pala suficiente! ¿Pero por qué recargáis tan fácil? ¡Ah, jota, jota! ¡Cambia arma! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Foyó! 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 ¡Depige 98, eh! ¡Chupeta! ¡No te acuerdas en el cruzón al frente, güey! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡La volada, cabrón, güey! ¡Ah! ¡Contra señal! ¡Te va a... te va a... te va a... te va a... te va a... ¡Mare! ¿Qué te pasó? ¡No sobra, no sobra, no sobra! ¡Ay, esto puede ser horrible, güey! ¡Gravé de pe! ¡Trempe, güey! ¡Trempe, pues! Aquí va... ...la cara está el... ¡Uy! ¡Grrrr! 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 ¡Grrrrr! ¡Grrrr! ¡Grrrr! ¡Lo hizo mal! ¡U CPU abajo! ¿Que te lanzai weon? Enfermo, jubileado weon Clive esa weon por favor Yaaaaaaaaaa Tienes test Ahí viene... Ya lleva el tiempo muerto acá, yo no se molesté Aaaaaah, se va a la cancha de tristel, aah, no se... A ver, estoy celoso, que jamás me... Aaaaaah Ahí viene... Ahí viene... Desaparece este vuelo Ahí viene... Ya, el balde, la p***, la p*** Quiere uno más barato, ah, uno más barato Ah bueno, medio escopetazo Está tocadísimo, está, va una bala, va una bala ¡Va una bala! ¡Va una bala! ¡Mátelo con pistola o su maric***! ¡Mátelo con pistola o su maric***! ¡Apa acá, afa acá! ¡Justo acá! ¡F1 ahora, seguro! ¡Todo! ¡F1! Mira Mario Pérez, 24 enemigos secados Algo a mi trabajo Algo a mi trabajo ¡No!